Los activos biológicos pueden tener mercado activo o pueden no tener mercado activo. Acá nosotros hacemos el supuesto de que los limones cosechados tienen mercado activo en su condición actual. Nosotros, cuando vamos a registrar la actividad agropecuaria, nosotros vamos a tener un momento de la cosecha. Vamos a tener un momento donde vamos a comercializar la cosecha y vamos a tener el cierre del ejercicio. Y acá pueden haber stock todavía al cierre del ejercicio de producto agropecuario al cierre, que por lo tanto los tenemos que medir. Entonces, acá estamos hablando ya de los productos agropecuarios. Según el momento de medición, podemos tener producto agropecuario en el punto de cosecha y producto agropecuario en el momento posterior, o sea, al cierre del ejercicio, lo tenemos que medir de nuevo. Ahora, el producto agropecuario puede tener distintos destinos. La venta, que en este caso es el trabajo práctico, o puede ser un insumo de producción agropecuaria, un insumo de producción industrial. Eso tienen otros criterios de medición. ¿Cómo lo vamos a medir a los productos agropecuarios? En este caso, acá yo me centré en el práctico, tenemos los limones cosechados. ¿Sí? Según la resolución técnica 22, nosotros tenemos que medirlo en el punto de la cosecha, que va a ser a valor razonable menos gasto estimado de venta. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a registrar? Y bueno, hay una técnica que se llama el de venta presunta. Ustedes saben que cuando registrábamos una venta, registrábamos el ingreso, caja venta, por ejemplo, y automáticamente, si teníamos un inventario permanente, hacemos el supuesto ese que lo tenemos, registrábamos el costo de venta a mercadería. ¿Sí? Entonces, en base a esa técnica, nosotros vamos a registrar en el punto de cosecha el resultado por producción agropecuaria, que ya lo vamos a ver en el trabajo práctico. Y en un momento posterior a la cosecha, depende del destino del producto agropecuario. En este caso, vendemos todos los limones y al cierre del ejercicio no nos queda nada. Los activos biológicos destinados a la venta, por ejemplo, los limones en proceso, que vamos a tener acá limones en proceso, si están en una etapa inicial, la norma contable dice que se miden a costo de reposición. Si están en una etapa posterior, acá nosotros tenemos que ver acá la resolución técnica que plantea, ahí VRT, que plantea distintos criterios, un criterio particular de medición, si está en una etapa posterior. Yo hice el supuesto en este trabajo práctico que vamos, lo tenemos los limones en proceso en una etapa inicial. Luego vamos a tener como activos biológicos destinados a la producción, los limoneros, que son plantas frutales, por lo tanto acá, si bien es un activo biológico, no se aplica la RT-22, sino se aplica la RT-17. Y cuando aplicamos la RT-17 lo tenemos que medir como un bien de uso, si, y se acuerdan que los bienes de uso teníamos como política contable dos opciones, modelo de costo, modelo de revaluación. Y bueno, acá lo podemos revaluar también a las plantas frutales, los limoneros, si, yo elijo como política contable el costo. Y tenemos que tener en cuenta que esas plantas frutales, si, cuando empiezan a producir, si, tenemos que empezar a depreciarlas. Este limonero, nosotros recibimos un limonero, tenemos los datos en el enunciado, que ya lo vamos a leer, si, y al 31 de diciembre de 2018 tenemos los limoneros en producción. Ustedes ven que los limones son chiquititos, son muy pequeños, si, tenemos limones, también limoneros en desarrollo, si, que todavía no están produciendo, si, lo estamos criando los limoneros. Y también tenemos limones en proceso, son pequeñitos, están verdes todavía, si, ahí como ven en la, en la filmina. En el práctico, inicia el ejercicio el 1 de enero del 2019, en el mes de junio se realiza la cosecha de recolección, vemos que ahí la cosecha significa desprenderlo a los limones, de los limoneros, si, y luego durante tres meses, junio, julio, desde que empezamos a cosechar hasta agosto, los comercializamos, si, los vendemos a los limoneros y los llevamos en los camiones al punto de venta para venderlo, si, y luego tenemos el cierre del ejercicio, bueno, ahora nos vamos al trabajo práctico. ¿Alguna duda hasta ahí? Tienen que saber, si, para desarrollar los trabajos prácticos, entender la actividad, si, acá ustedes no olviden que estamos produciendo limones, si, si, se imaginan que están, que tienen en su casa un, un limonero, si, y ven cómo va creciendo el limón, si, entonces nosotros como contadores tenemos que registrar ese crecimiento. Entonces vamos a ver cuáles van a ser esos registros que vamos a llevar a cabo, si, y por otro lado tenemos que tener en cuenta los criterios de medición que establece la resolución técnica. ¿Alguna duda? Profesor, cuando usted habló, los limoneros en producción, después en desarrollo, ahí donde no entiendo la diferencia, cuándo en producción y cuándo en desarrollo. No, en desarrollo el limonero que todavía no tiene limones, es la planta que vos compraste y que la estás criando, si, para que tengan un futuro limones. El limonero en producción es que está produciendo limones, ¿entiendes, Marcia? Es que tenés que leer, o sea, cuando vos vas a la resolución técnica te da el concepto de activo biológico en desarrollo. ¿Qué significa para vos? ¿Vos leíste la resolución técnica? ¿O lo vieron con la profe Bisolía también? No, todavía no la vi, capaz que por eso no entiendo. Pero si yo te digo, suponte vos, ¿sí? Yo siempre dije que la actividad agropecuaria es como la persona que va creciendo, ¿sí? Y vos, por ejemplo, nosotros llegamos a nuestra etapa, hasta adolescente, estamos en desarrollo, o no, crecimiento. ¿Sí? Suponte vos que, ¿cuándo empezás vos a producir ingresos? Una persona. Y cuando trabaja. Cuando empieza a trabajar. Por lo general, después de los 18 años, que se independiza. ¿Sí? Y ahora, podríamos decir. Ahora, durante hasta los 18 años, vos estás, te estás desarrollando. ¿Sí? Va a la primaria, va a la secundaria, te estás desarrollando intelectualmente, para en que en algún momento cuando trabaje, puedas generar ingresos. ¿Sí o no? Ahora, el limonero, es lo mismo. ¿Sí? Es cuando, vos tenés las plantas, vos viste algún limonero en algún momento, un naranjero o algo. Sí, sí, sí. ¿Sí? O compraste alguna planta para hacer una huerta familiar o algo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y viste que vos primero compras la semilla, la planta, ¿sí? Y la plantita va creciendo. Y en algún momento empieza a producir. ¿O no, Marcia? Ah, bien. Sí, sí. Entonces, vos vas a ver que hasta que empiece a producir, se llama la planta en desarrollo. Ese es el concepto que da la norma. Ah, bien, bien. Sí, gracias. Y en producción, significa que ya está produciendo limón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Otra duda? Gracias, profesor. Claro, pero en producción, exactamente, pero empieza a producir ya el limón. Acá la norma contable habla de que tenemos que producir, ¿sí? En volumen y calidad comercial. Ustedes ven que el limón, a medida que va creciendo, a veces tiene limones pequeñitos, ¿sí? Que no son en el volumen y calidad comercial. Entonces, la norma establece eso también. Y a partir del momento en que produce limón en volumen y calidad comercial, ahí lo comenzamos a depreciar. ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿Entendieron más o menos lo que es la actividad agropecuaria teniendo en cuenta el caso de los limoneros? Ahora yo quiero que vamos leyendo el práctico, ¿sí? ¿Alguien lo puede leer? ¿El trabajo práctico? Si quieres, yo le leo, profe. A ver, Soledad, y yo te voy cortando, ¿sí? Vamos viendo los momentos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, sí. Yo te voy a decir, espera un poco. Bueno, empecemos, Soledad. Bien, actividad práctica. Tema de actividad agropecuaria. Dice, limoneros S.A. Se dedica a la producción de limones para el mercado interno y cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. Nuestro trabajo consiste en cerrar los estados contables al 31 del 12 del 19. La producción de limones es anual. Su recolección se efectúa en el mes de julio y se comercializa toda la cosecha desde este mes hasta agosto de cada año. Las plantas de limonero comienzan a producir a partir del tercer año, a partir del cual se los considera plantas en producción. Y de ahí viene el punto 1. Seguimos, Soledad. Hasta ahí hay alguna duda. Ahí lo que nos está marcando son los momentos que tenemos que medir en 2019. Tenemos la recolección en junio, ¿sí? Y tenemos la comercialización desde junio, julio y agosto. Era lo que les planteaba. Y el limonero empieza a producir a partir del tercer año. Ya vamos a ver si tenemos limonero en desarrollo o no. ¿Sí? Continúa con el práctico Soledad. La lectura del práctico. Bien, profe. De ahí viene el punto 1 que dice, el estado de situación patrimonial al cierre del ejercicio al 31 del 12 del 2018 fue el siguiente. Caja, en el activo tenemos caja por 100.000, limones en proceso por 50.000, plantas en desarrollo 100.000, plantas en producción 21.500. Total del activo, 271.500. Luego, en el pasivo no tenemos nada y el patrimonio neto está conformado por el capital social 100.000, resultó no asignado por 171.500. Total del patrimonio neto, 271.500. Dice, la composición de los saldos de las cuentas de los activos biológicos es, A, que es los limones en proceso, limones en crecimiento para ser cosechados en junio del ejercicio 2019. Su medición se efectuó al costo de reposición de los bienes y servicios necesarios para obtener un bien similar, considerando que esos activos se encuentran en la etapa inicial de su desarrollo biológico. Luego tenemos... A ver esto chicos, el limón en proceso, ¿es un activo biológico o un producto agropecuario? ¿Qué dicen ustedes? Activo biológico. Muy bien, porque todavía sigue en la planta. ¿Sí? Es un activo biológico. Ahora, ¿es un activo biológico en desarrollo o terminado? ¿Qué dicen ustedes? En desarrollo. En desarrollo, no está terminado todavía, nos falta, ¿sí? Es chiquitito, es un limoncito todavía, ¿sí? Ahora, ¿ese activo biológico va a estar destinado a la venta o al uso? A la venta. Muy bien, Rami Morales, ¿sí? Va a estar destinado a la venta, ¿sí? Eso es lo que tienen que identificar siempre porque después, en función de eso, es un criterio de medición particular. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos, Soledad. Vamos con las plantas ahora. Bien. Ahora vamos con las plantas en desarrollo. La política contable de la empresa es medir las plantas productoras al costo original. Detalle. Planta de dos años. Hay mil plantas de esas con un costo original de 100 pesos y eso sería un total de 100 mil pesos. Luego tenemos las plantas en producción. La política de la empresa es medir las plantas productoras al costo original. Tenemos de 11 años las plantas, mil plantas de esas, un costo original de 10 pesos, con un total de 10 mil pesos. Una amortización del 35%, 3.500 pesos de amortización acumulada, lo cual queda un valor residual de 6.500. Después tenemos las plantas en producción de 7 años, que son mil plantas también, con un costo original de 20 mil pesos. No, de 20 pesos cada una, un total de 20 mil. Una amortización de 25% y la amortización acumulada son de 5 mil pesos. El valor residual, 15 mil pesos. Se consideran plantas en producción a las que van desde el inicio de la producción comercial, fin del tercer año, hasta el fin de la vida útil de la planta. La amortización se determina por la relación entre la cantidad de frutos recolectados por año y la producción total esperada durante su vida útil. Por lo tanto, los limoneros de 11 años ya han producido el 35% y los de 7 años un 25% de la producción total estimada para su variedad y zona de cultivo. Bueno, escuchen, esperamos un minuto, Soledad. Bueno. Acá tenemos las plantas productoras y vemos que tenemos dos tipos, algunas que están en desarrollo y que tienen dos años. Y a partir del próximo ejercicio, el 2020, recién van a cumplir tres años y van a empezar a producir. O sea, ahora estarían produciendo en este, hoy en el 2020. Nosotros tenemos que hacer 2019 recién. Estamos parados como en la serie de Dark, pero en el año pasado. El balance que tenemos que hacer. Nos contrataron para hacer el balance el año pasado. Ahora, quiero que entiendan bien el práctico. Porque la empresa mide al costo original menos depreciación acumulada a las plantas productoras. No le dicen lío, digo no vamos a revaluar. Ustedes saben lo que es revaluar. Entonces, nosotros tenemos que hacer costo original menos depreciación acumulada. Entonces, todos los años tenemos que depreciar la planta productora. Ustedes saben que la depreciación, la norma contable, establece distinto, o sea, no nos dice cuál criterio elegir. Sino nos da indicios para determinar cuál va a ser el importe de la depreciación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, habían distintos métodos de depreciación. ¿Se acuerdan que teníamos el lineal? Dividir por la vida útil del bien. En este caso sería el limonero. Y por otro lado, teníamos métodos de depreciación en función del uso, en función de la producción. Entonces, viene el ingeniero agrónomo y me dice, Gonzalo, yo te voy a dar el dato. El limonero más o menos va a producir tantas toneladas de limones durante toda su vida. Bueno, le digo, y entonces, en función de las toneladas o los kilogramos de limones que van produciendo los limoneros en su conjunto, yo te voy a ir dando un porcentaje todos los años. Y ese porcentaje vamos a ir depreciando. Entonces, si yo les digo a ustedes, en este ejercicio vamos, la depreciación, ¿sí? Según el ingeniero agrónomo nos tira un dato y dice, el limonero ha producido un 10% en este ejercicio. ¿Cómo tendría que calcular entonces la depreciación del ejercicio? ¿Alguien sabe? Si yo les digo, ha producido un 10%. ¿Entienden la pregunta o no? Claro, pero ¿cómo haríamos la fórmula? ¿Cómo sería la fórmula? Un 10% de su valor, ¿de qué valor? El ingeniero agrónomo me da el dato este, ¿no? Del costo, del valor original, ¿sí? Muy bien, exactamente. Entonces, el ingeniero agrónomo me está dando siempre ese dato y me da el porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? A veces podemos tener un enunciado y nos dice, el total de limones que podría producir, ¿sí? Claro, el total de limones que podría producir este limonero serían mil kilogramos. Y en este ejercicio se ha producido 100 kilogramos. Entonces, ustedes lo van a tener que depreciar, ¿sí? Ustedes saben que el limonero va a vivir hasta que produzca mil unidades, mil kilogramos, ¿sí? Esa sería la unidad de medida en este caso, ¿sí? Y en este ejercicio ha producido 100 kilogramos. ¿Cómo determinamos ese porcentaje que nos da el ingeniero agrónomo? Hacemos 100 sobre mil y ese sería el porcentaje de depreciación que lo tenemos que aplicar al valor original, ¿sí? En otro, en algún parcial también les puedo dar que la vida útil directamente del limón, del limonero, ¿sí? Del limón, ya hacemos una mezcla, del limonero, ¿sí? Serían 30 años. Entonces, ahí nosotros tendríamos que hacer valor de origen dividido la vida útil total del limonero. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Seguimos, Soledad. Bien, profe. Ahora dice, datos del ejercicio 2019. Erogaciones efectuadas durante el ejercicio. Bien, vamos. A, por las plantaciones en desarrollo, fueron las siguientes. Costos históricos aplicados durante el ejercicio. Planta en desarrollo tres años, hay mil unidades, a 10 pesos cada una, son 10 mil pesos. Dice, las plantas de tres años han completado su ciclo de desarrollo, por lo que al cierre del ejercicio se transfieren a plantas en producción, de las que se espera recolectar frutos recién en el próximo ejercicio. Ahí, 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 ahí. Nosotros, ustedes ven que al limonero este está en desarrollo, ¿sí? Y, y todavía, ¿sí? Ustedes saben que tienen cierto cuidado a las plantas, cierto cuidado, entonces el ingeniero agrónomo va a ir a la instalación de la empresa y la va a cuidar, ¿sí? A las plantas. Entonces, todos esos costos nosotros tenemos que ir activando al limonero en desarrollo, ¿sí? Porque ustedes van a ver, van a decir, profe, y ahí es mejor o gasto de mantenimiento. Y en realidad es un gasto necesario para que el limonero en algún momento esté listo para producir, ¿entienden? Entonces, no es que está aumentando la vida útil, incrementando su capacidad de generar beneficio, ¿sí? Pero nosotros, si no afrontamos ese gasto, muy posiblemente el limonero no esté en condiciones, ¿sí? De producir como nosotros queremos. Entonces, todos esos cuidados que se le da al limonero, les tenemos que ir activando, ¿entienden? Y en este caso son 10 mil pesos. Y acá, también nos da como dato que al cierre del ejercicio, este limonero, al 31 de diciembre de 2019, va a cumplir 3 años. Por lo tanto, que en el 2020 ya va a empezar a producir limones. Entonces, nosotros tenemos que informar eso y exponerlo en estados contables. Entonces, esta planta en desarrollo va a pasar a ser planta en producción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se van imaginando el asiento contable que tenemos que hacer. Vamos al B, Soledad. Bien. El B nos dice. Por la producción de limones en proceso fueron las siguientes. Producción de limones en proceso del ejercicio 19, 55 mil, cosecha del junio del 2019. Después está el 2. A la fecha de cosecha, junio del 2019, contamos con los siguientes datos. Los gastos de cosecha fueron de 23 mil 600, siendo abonados de contado efectivo. B, los costos y gastos incurridos de los frutos en planta a valores corrientes ascienden a 115 mil pesos. No incluye gastos de cosecha. El valor razonable neto de gastos estimados en el punto de venta es de 250 mil. Lo obtenido por la producción durante el ejercicio fue de las plantas de 11 años, 4% de la existencia total. Y de las plantas de 7 años, 5% de la existencia total. ¿Sigo conmigo o para mí? Este momento 2. Espera un momento. Este momento 2, ¿sí? Es muy importante porque acá es la cosecha. Entonces nosotros tenemos los gastos, hay que pagarle a las personas que están cosechando los limones. Y por otro lado, nos dicen, che Gonzalo, hoy producir ese limón, ¿sí? Nos va a salir 115 mil pesos. Porque el costo de reposición de todos los bienes y servicios necesarios para producir así el limón hoy en planta, nos va a salir hoy 115 mil. Porque subió el sueldo de los empleados, ¿sí? Subieron todos los gastos necesarios para que el limón en planta comience a crecer, ¿sí? Entonces, nosotros ahí tenemos como dato que puede ser un incremento, una disminución de los precios relativos del limón. Y por otro lado, tenemos el valor razonable neto de gasto estimado en el punto de venta, ¿sí? Y ahí es el valor de mercado, un precio de salida del limón. Ustedes van a ver que el objetivo, cuando se produce la cosecha, la norma contable me dice, Gonzalo, en este punto vos tenés que determinar qué es crecimiento vegetativo del limón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí vamos a ver qué asiento se hace y vamos a determinar ese resultado por producción agropecuaria. Vamos al momento 3, que es la comercialización, Soledad. Sigamos. Bien, profe. El momento 3 dice, los frutos fueron comercializados de contado efectivo durante los meses de junio a agosto del 2019, al mismo valor razonable neto de gastos en el punto de venta de la fecha de cosecha, es decir, 250.000. El precio de venta fue de 300.000 y los gastos directos de venta ascienden a 50.000 pesos. Bien. El momento 4 dice, se realizan erogaciones para la producción de limones a ser cosechados en junio del 2020 por 55.000 pesos. Esos ya son para los limones que vamos a producir el próximo año. ¿Sí o no? Bueno, sí. Sigamos. Y después dice, finaliza el ejercicio del... El momento 5. Ahí está bien, yo lo tengo mal acá. Momento 5. Bien. Dice, finaliza el cierre del ejercicio. Se cuenta con los siguientes datos. Limones en proceso son 60.000 pesos. Se mide el costo de reposición de los bienes y servicios necesarios para obtener un bien similar. Y después tenemos B. La empresa opta por medir a las plantas productoras al modelo de costos. Y bueno, la tarea a realizar es efectuar los asientos contables correspondientes y efectuar la medición contable de los activos biológicos de limoneros S.A. en la fecha de recolección y al cierre del ejercicio, al 31 del 12 del 2019. Muy bien. ¿Dudas por el enunciado? ¿Alguna duda, Soledad? No, profesor. ¿Ah? No, profesor, no tengo dudas. ¿Van entendiendo el enunciado? Lo importante es entender el enunciado. Si no, el práctico no va. Lo van a estudiar de memoria y no el sentido ese de los trabajos prácticos. ¿Sí? Bueno. Ahora van a abrir. Yo les di una planilla. ¿Sí? Una planillita. A mí me gusta mucho el Excel. ¿Sí? Creo que es muy importante para la profesión. Entonces, trataré de explicarles cosas. Y después de clase, si quieren, les enseño cómo armar. ¿Sí? Armo los pequeños sistemitas contables con Excel. ¿Sí? Entonces, este, muchos manejan Excel y ya habrán manejado en la cátedra de superior 1. Bueno, acá vamos a hacer los registros contables. ¿Están viendo en la pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Sí. Nosotros lo único, ustedes ven que acá tienen cargadas las cuentas. ¿Sí? Acá tienen las cuentas. Las cuentas que vamos a utilizar. Es como el plan de cuenta de la empresa. ¿Sí? Pero no tienen código, nada. En algún momento vamos a ir avanzando y le voy a poner código. Así, lo hacemos más cercano todavía a la realidad. ¿Sí? Este es un pequeño sistemita. ¿Sí? Acá tenemos, vamos a hacer los registros contables. Y si ustedes hacen clic derecho. Ariana, también vos me seguís. Si hacemos clic derecho y vamos a mostrar. Y sale mostrar hoja. Hacen aceptar y le va a salir otra hoja que estaba escondida. En esta hoja que estaba escondida, le va a salir, le va a hacer la suma de los debe de cada una de las cuentas y la suma del haber de cada una de las cuentas y el saldo en cualquier momento. Es una tabla dinámica. ¿Sí? Y ustedes van a ver, o sea, ahora nos facilita la tarea porque yo, si no, ustedes tendrían que estar haciendo a mano. Y yo lo tendría haciendo en la pizarra a mano. ¿Sí? A todo, porque hay que hacer los mayores auxiliares para saber cuánto la medición, según libros contable, ¿sí? De cualquier bien, en distintos momentos, según lo vayan necesitando. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y nosotros vamos a registrar entonces en la planilla registro contable. Vamos a iniciar el ejercicio. Cuando iniciamos el ejercicio económico, tenemos que debitar todas las cuentas del activo y acreditar todas las cuentas del pasivo y del patrimonio neto. Entonces, nosotros vamos a los datos. Acá tenemos el estado de situación patrimonial al cierre de 2018 y vamos a debitar caja. Ustedes van eligiendo. Ven que nos paramos acá y salen todas las cuentas. ¿Sí? Ya no salen las cuentas. Entonces, vamos a debitar caja. El denunciado nos dice por 100 mil pesos. Vamos a colocar los 100 mil pesos. ¿Sí? Vamos a debitar limones en proceso, que es lo otro que nos dice el práctico. Limones en proceso, la buscamos acá. Cosecha 2019, porque es lo que vamos a cosechar en 2019. Y es por 50 mil. Vamos a tener plantas en desarrollo. ¿Se acuerdan que eran los limoneros en desarrollo dos años? ¿Sí? Que luego, en este año, recién iban a cumplir los tres y los mandábamos a plantas en producción, que eso lo vamos a hacer al cierre. Y acá, limonero en desarrollo era 100 mil pesos. Luego, luego tenemos las plantas en producción, que era el inciso C, y decía que teníamos plantas en producción de 11 años. Y acá, el inciso C, y acá lo vamos a debitar por su valor de origen, y el valor de origen, según el cuadrito que tenemos, es 10 mil pesos. Luego, luego tenemos limonero en producción de 7 años. Y el valor de origen, según el cuadrito que tenemos, es 20 mil pesos. Ahora tenemos que acreditar las depreciaciones acumuladas del limonero de 11 años, y tenemos que acreditar la depreciación acumulada del limonero de 7 años. Que según el cuadrito, el del limonero de 11 años, dice depreciación acumulada 3 mil 500 pesos. Y del limonero de 7, 5 mil pesos. ¿Qué cuenta nos queda acreditar? Nos queda el patrimonio neto, que es capital, que está abajo, acá está capital. Y tenemos que acreditar resultado no asignado. Vamos a buscar resultado no asignado. Están ordenadas, primero el activo, después el patrimonio neto, ¿sí? Y al último las cuentas de resultado. Capital, lo tenemos que acreditar por 100 mil pesos. Y tenemos el resultado no asignado, 171 mil 500. Ahora vamos a ver si la suma nos da igual. En los dos lados. Y ahí nos da 280 mil, 280 mil. ¿Sí? Ese es el asiento de inicio. ¿Le va saliendo? ¿Alguno lo va haciendo a la vez? ¿Sí, profe? ¿Sí? Bueno. Diga. Vamos a las erogaciones. Al momento 1. Ven que acá le pongo momento 1. ¿Sí? Acá no me sale el rubro. No sé si a ustedes les sale. Porque esta compu no es la mía. ¿Sí? ¿Le sale el rubro? No, profe. No, no sale el rubro. Bueno. Ya lo voy a decir para que después le agreguemos el rubro. ¿Sí? Ahora, vamos a las erogaciones. En las erogaciones, dice, por las plantas de desarrollo fueron las siguientes. Acá, en realidad, nosotros cuando hacemos una erogación, hacemos gasto a caja. Y luego teníamos que, tenemos que activar ese gasto. En este caso sería al limonero en desarrollo. Pero nosotros no tenemos acá en el enunciado el concepto de gasto. Entonces, directamente lo vamos a activar. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, limonero en desarrollo de 2 años. Y el gasto era por 10,000. ¿Sí? Y vamos a acreditar caja por 10,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En algún momento, en algún parcial, le podemos dar el gasto, el nombre del gasto. Entonces, primero ustedes lo podrían registrar al gasto. Gasto, gasto a caja y luego lo activa. Limonero en desarrollo, a gasto. ¿Estamos de acuerdo? Luego, también tenemos gasto, pero de los limones en proceso. Y que tenemos que activarlo. No tenemos el concepto de gasto. Entonces, directamente vamos a hacer limones en proceso. ¿Sí? Cosecha 2019, porque esto lo vamos a cosechar en junio del 2019. Y vamos a acreditar caja. ¿Sí? Y nos da el importe. En este caso son 55,000 pesos. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Nada? Ahora viene lo más difícil. Miren. Escuchen bien, ¿no? Acá, por lo general, vamos a tener que hacer 4 o 5 asientos contables. De acuerdo a cómo le dé los datos en el enunciado. Pero ustedes siempre se tienen que grabar unos pasos que tenemos que hacer. ¿Sí? Ustedes se imaginan, por ejemplo, cuando brindamos. ¿Sí? Cómo hacemos arriba, abajo, al centro y adentro. ¿Sí? Entonces, se acuerdan siempre esos pasos. ¿Cómo se obtienen? Están en el enunciado. Ahí me preguntaban de los 55,000. Son los limones en proceso. Es un dato. Son erogaciones que se activan al limón en proceso. ¿Sí? El punto B, el punto 1B del enunciado. ¿Sí? Entonces, nos tenemos que grabar algunos pasos. ¿Sí? Vamos a poner el arriba, vamos a poner el abajo, vamos a poner el centro y el adentro. ¿Sí? En primer lugar, nosotros vamos a tener que determinar el costo de reposición de los limones. ¿Sí? ¿Y qué significa? Porque acá yo le doy como dato el costo de reposición de los limones. ¿Sí? Yo le digo costo de reposición de los limones, acá en el enunciado, y me dice que son 115,000, por ejemplo. Después yo le doy el valor razonable, menos gasto estimado, en el punto de venta, y le doy como dato 250,000. Y vamos a tener el valor en libro. Yo voy a ver acá, si ustedes se paran en la tabla, van a analizar y hacen clic en actualizar. Y acá se me desconfiguró. ¿Sí? Yo voy a insertar de nuevo la tabla. Yo después le voy a dar esta tabla, ¿sí, chicos? Se lo voy a armar de nuevo. Yo lo voy a subir porque se desconfigura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Adriana puede tener un Office distinto y ella la sube. Pero en este caso, ¿yo lo subí, no, Adriana? ¿Sí? No sé por qué la bajo. Yo en mi compu la tengo correcta. Sí, nosotros, a mí tampoco, no me sale la tabla. Y yo la subí a la tabla y esta compu no es la mía, ¿sí? Tengo un Office distinto y parece que se desconfigura. Entonces, acá vamos a ver el saldo. Yo necesito el saldo de los limones en proceso y ustedes van a ver acá que tenemos 105 mil pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos limón en proceso 50 mil y luego habíamos activado gasto por 55 mil. Entonces, el valor en libro, el valor en libro de los limones es 105 mil. ¿Sí? Entonces, yo les digo a ustedes, chicos, ¿cuál es el resultado por el crecimiento de los limones? Nosotros partimos de un valor de costo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Alguien me lo podría decir con lo que saben de la teoría y lo que le explicaba? ¿Cómo lo determinaría? ¿Cuánto gané yo por el crecimiento de los limones? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Cristian, me dice 10 mil. ¿Por qué, Cristian? Tenemos, según valor en libro, 105 y ahora nos cuesta reponer 115. ¿Pero es el crecimiento o qué? No, no es nada. ¿Ah? No, no es el crecimiento. O sea, el resultado del crecimiento para mí es eso. Valor libro comparamos con el costo. ¿O estoy equivocado? No, vamos a ver, por eso estamos bien. Bueno, acá vienen dos conceptos, ¿sí? En algún momento la norma contable, ¿sí? Porque, imagínate, Cristian, ¿sí? De que nosotros, las personas, tenemos un valor de mercado, ¿sí? Entonces, mientras vos más estudies, tu valor de mercado va a ser mayor o no. Todos te van a querer comprar. Sí. ¿O no? Porque vos más vas a estudiar, vas a brindar mejores servicios, todo como contador. Entonces, tu valor de mercado va a ser mayor, ¿sí? Por otro lado, está la inversión que vos hiciste para estudiar en la facultad. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora son estos datos. Tu inversión que hiciste para estudiar en la facultad son 105.000. Tu valor de mercado, por lo que creciste intelectualmente, es 250.000. Pero hoy, si vos haces el cálculo de cuánto te sale hoy, ¿sí? Como la inversión que hiciste en algún momento, ¿sí? Los 105.000, ¿cuánto te salen hoy esos gastos en fotocopia, en pagar los gastos de la facultad, todos esos gastos necesarios para que vos estudié? Vos vas a ver que todos esos gastos hoy valen 115.000. Y el mercado, dice, Cristian, vale 250.000. Ahora, ¿cuál es el resultado por tu crecimiento intelectual, Cristian? ¿Qué decís vos? Y tenemos, o sea, lo que vale el mercado menos lo que me saldría ahora los costos. Muy bien. O sea, sería uno. Bueno, ahí Melisa le da 145.000. Porque Melisa toma lo que ella toma, el valor de mercado. Ustedes ven que es difícil registrar. Porque nosotros en la contabilidad teníamos que inventar algo, ¿sí? Para que tratemos de reflejar el crecimiento vegetativo de algo. ¿Entienden, chicos? Y es muy difícil. Ustedes me dicen, che, ¿cómo puedo reflejar el crecimiento vegetativo? Porque ustedes iban a una clase de teoría y decían, pero, no sé, nosotros en la contabilidad no lo imaginábamos. ¿Sí? Y bueno, acá lo que hacemos los contadores es tomar un valor de mercado. En este caso, el valor razonable. ¿Sí? Y por otro lado, vos vas a tener las inversiones que vos hiciste al costo. Pero viene, y algunos me van a decir, el resultado por producción, ¿sí? Por crecimiento, en realidad sería los 250 menos el costo. 145.000. ¿Sí? Pero, en algún momento lo dijo, en algún momento alguna norma contable lo dijo esto. Y la doctrina fue evolucionando y dice, no, esperá, hay una distorsión ahí. Porque vos no tenés que mezclar esos 145.000 son resultados por producción y están incluidos también resultados por tenencia. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es decir, bueno, primero determinemos el resultado por tenencia. El resultado por tenencia son 115.000 menos los 105.000, que son los 10.000. ¿Sí? ¿Y cuánto es el resultado por crecimiento? Los 250.000 menos el costo de reposición, que son los 135.000. Y ahí podemos tener un resultado total de 145.000. Pero el resultado por crecimiento es 135.000. ¿Lo ven, chicos? No sé si lo entendiste, Cristian. Sí, profesor, ahora sí. Alguien. Esto tienen que entender bien, ¿no? Porque si no van a ir después con Adriana a la ganadería, ¿sí? Y es más difícil, ¿o no, Adriana? Sí. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que saber más o menos cómo reflejamos nosotros los contadores el resultado por crecimiento vegetativo. ¿Sí? ¿Seguimos? Ahora vamos a la práctica. Bueno, primero entonces determinamos el costo de reposición, porque yo necesito, ¿sí? Determinar un resultado por producción más cercano a la realidad. El abajo va a ser, ¿sí? Registrar, ya vamos a registrar. Y vamos a registrar la venta presunta. Presunta. Y es la técnica que usamos acá, ¿sí? Para registrar el crecimiento vegetativo. O sea, ya vamos a registrar esos 135.000. Y el centro, registramos la venta presunta, tenemos que registrar el costo de mercadería vendida, también presunto. Mentiroso. ¿Sí? Todavía no hemos vendido nada. Estamos en la cosecha. Es una técnica que la llaman así. Y yo la llamo así porque me gusta el nombre que le da la doctrina para explicar estos dos asientos contables que vamos a tener que hacer. ¿Sí? Y luego vamos a registrar, ¿sí? Nosotros tenemos que determinar, vamos a determinar un costo más cercano y al cual vamos a activar todo lo gasto necesario para obtener. El limón cosicado. ¿Sí? ¿Entienden los pasos, chicos? Estos son los pasos de manera teórica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Nada. Seguimos. ¿Sí? Bueno. Mire, yo acá en el enunciado le hice paso por paso y sigamos los datos del enunciado. Primero vamos a registrar los gastos de cosecha. Para sacarlos los limones de la planta, tenemos que afrontar gasto de cosecha que es por un importe de 23.600 pesos. Lo vamos a registrar. ¿Sí? 23.600. 23.600. Y vamos a acreditar caja por los 23.600 pesos. Viene luego y el punto 2 dice, los costos y gastos incurridos de los frutos en planta, escuche bien, del limón en planta, a valores corrientes ascienden a 115.000. No se incluyen los gastos de cosecha. O sea, solamente se tiene en cuenta los costos de, el costo de reposición del limón, ¿sí? Sin tener en cuenta los gastos de cosecha. A veces los parciales, a veces a Diana le colocaba que se tienen en cuenta los gastos de cosecha, ¿sí? Entonces habría que sumarlo, habría que tenerlo en cuenta para el cálculo este, ¿sí? Acá no lo tenemos en cuenta. Entonces, nosotros tenemos, acá hay que hacer el cálculo auxiliar este que decíamos, valor en libro, 105.000, costo de reposición, 115.000. Por lo tanto, hay un resultado por tenencia de 10.000 pesos. Acá tenemos que registrar ese resultado por tenencia y ¿a quién lo vamos a activar? ¿Qué dicen ustedes? A los limones en producción. A los limones en proceso. Claro. A los limones en proceso, cosecha 2019 y vamos a acreditar resultado por producción y ahí tienen la cuenta, resultado por producción, resultado por tenencia, limón en proceso, cosecha 2019. Y estos son los 10.000 pesos que calculamos hace rato con ustedes, ¿sí? Entonces ahí, el primer paso, el arriba. Ahora vamos al centro y tenemos que determinar la venta presunta, ¿sí? ¿Cómo registramos ese crecimiento? Ahora lo tenemos que llevar de 115.000 a 250.000, ¿sí? Entonces la doctrina dice, Gonzalo, vamos a hacer dos asientos contables, la venta presunta y el costo presunto. Si hay una venta presunta, hay que hacer caja a venta, les dije a ustedes, ¿sí? Acá vamos a debitar, no tenemos caja porque no estamos vendiendo, pero ¿qué ingresa en nuestro activo? El limón, una vez que yo lo desprendo de la planta, ya no es limón en proceso, ¿cómo se llama? Y ya no es activo biológico. ¿Es un producto agropecuario o no? Profe, el limón cosechado. Cosechado. Los limones cosechados, ¿sí? Y el ingreso, el a venta, sería producción agropecuaria. Es una cuenta de resultado, ¿sí? Producción limone, ¿sí? O producción agropecuaria, que esto es lo que vieron en la teoría. ¿Y por qué importe sería? ¿Qué dice la norma contable? ¿Cómo se mide el producto agropecuario en el punto de la cosecha? Era valor razonable menos gasto de venta, ¿sí? Que en este caso son 250 mil pesos que se le da como dato. Entonces, este es el asiento de la venta presunta. Ahí lo pongo en el costadito, ¿sí? Y si hay venta presunta, dice la doctrina, tiene que haber un costo presunto. Y dice, y tenemos que debitar una cuenta de resultado. ¿Sí? Costo de producción, la llame yo, ¿sí? Tenemos producción limone y por acá tenemos costo de producción limone. ¿Sí? ¿Y qué vamos a acreditar? ¿Se acuerdan que nosotros acreditamos una cuenta cuando hacíamos costo de mercadería vendida, hacíamos a mercadería? Y acá, nosotros en nuestro registro contable, estamos representando limones cosechados ya. Entonces, ¿qué no tenemos? En la contabilidad. ¿Qué ya no tenemos? Los limones en desarrollo, en proceso. Es el limone en proceso. ¿Sí? Se puede llamar limone en desarrollo también, Soledad, nada más que yo le puse limone en proceso. ¿Sí? Ustedes cuando tengan, ¿sí? Los limones en proceso 2019. Y estos limones en proceso 2019, ¿por qué importan? Porque nosotros tendríamos, si hacemos el mayor, ¿sí? Teníamos limón en proceso por 50,000, más limón en proceso cosecha 2019, o acá lo teníamos por 55,000, y luego habíamos registrado el resultado por tenencia de 10,000. Y este sería el asiento del costo de mercadería vendida presunto. ¿Lo entienden, tico? Primero, siempre la venta. Hay que acreditar un ingreso, producción. ¿Sí? La producción agropecuaria. En este caso, producción limón. Y debitamos una cuenta del activo. ¿Y qué va a ser el producto agropecuario? Limón, limones cosechados. ¿Sí? Siempre es eso. Por otro lado, el costo presunto, tenemos que debitar una pérdida. ¿Sí? Una cuenta de gasto. Y acá la llamamos costo de producción limón. ¿Y qué acreditamos? Limón en proceso cosechado, ¿sí? Que era el activo biológico en desarrollo. ¿Hay ninguna duda? Ay, profe, los 115.000, ¿cómo lo sumó, cómo lo sacó? Si podría repetir. ¿Cuál? Los 115.000. El costo de producción. Tienes que hacer el mayor. Lo habías reconocido por 50.000. Si hacemos el mayor, vos vas a tener 55.000 más 50.000. Y vas a tener los 10.000. ¿Sí? Bien. Sí, profe, gracias. Acá era lo que quería que vamos haciendo. Y ven que acá esto me va dando, me va actualizando. Y tengo en el DB 115.000 y ahora lo acredite por 115.000, ¿sí? Que daría un saldo cero. Sigamos. Ahora. El adentro, nosotros tenemos que determinar, nos faltan activar costo, al costo de producción. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es costo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es costo? Porque ustedes saben que el costo, el sacrificio necesario, en este caso, para obtener los limones. ¿Qué costo? ¿Qué costo? ¿Qué costo? ¿Qué costo hay que tener en cuenta? ¿El desgaste de la planta? No, la planta. ¿El desgaste? Ah, ¿el desgaste, Soledad? Sí. No, muy bien. ¿Ah? Sí, el desgaste de la planta. Muy bien. La depreciación de la planta, del limonero. ¿Y qué otro gasto hay por ahí metido también? Muy bien, Rami. ¿Qué es necesario y si no, no lo tenemos al limón cosechado? Yo lo registré, pero lo tenemos como gasto. ¿Gasto de cosecha? ¿Ah? Los gastos de cosecha. Muy bien, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que activar. ¿Ven? ¿Ven que el costo de producción todavía nos falta en activar cosas? ¿Sí? En realidad, incluir cosas porque el costo de producción es un gasto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a debitar, si quieren lo hacemos primero, ¿sí? El costo de producción limone. Y vamos a incluir ahí, en ese costo de producción limone, el gasto de cosecha. ¿Sí? Y el gasto de cosecha era por los $23,600. ¿Sí? Entonces, tenemos los $23,600. Ahora, tenemos que registrar primero la depreciación porque no la registramos. Yo lo voy a registrar acá. Algunos la registran al cierre del ejercicio, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos como dato porque ya se desgastó por tener esta cosecha de limone, el limonero. ¿Sí? Entonces, yo la registro acá, ¿entienden? Entonces, tenemos que debitar. Depreciación limone de 11 años y vamos a tener la depreciación de limone, del limonero, del limonero, yo estoy aquí. La depreciación de limonero de 7 años, ¿sí? Porque tenemos plantas, mil plantas de 11 años y las mil plantas de 7 años. Y vamos a acreditar la depreciación acumulada limonero de 11 años y vamos a acreditar la depreciación acumulada limonero en producción de 7 años. Y nos dan como dato, el de 11 años, yo le dije, es valor de origen por el dato que me dé el ingeniero agrónomo. Y el ingeniero agrónomo me dice, más, 10 mil, que era el valor de origen, por, y acá en el puntito 2D, de las plantas de 11 años, ¿sí? La depreciación es del 4% del total, o sea, 10 mil por 0,04. Y esto nos da 400 pesos. Por lo tanto, la depreciación acumulada del limonero de 11 años es 400 pesos también. Y el del otro, el de 7 años, los mil de 7 años, dice el 5%. Y el valor de origen era 20 mil por el 0,05. Así que tengo mi teclado, este computador tiene un teclado distinto. Y son los mil pesos, ¿sí? Y ahora nos queda incluirlo en el costo de producción de cosecha, ¿sí? Vamos a buscar el costo de producción de los limones, que se llamaba así la cuenta. Y vamos a acreditar depreciación, las depreciaciones estas, que eran los gastos, ¿sí? Depreciación limone de 11 años. Y vamos a acreditar depreciación limone. Limonero. De 7 años. Esto eran 400 pesos. Y esta era de mil pesos. ¿Sí? Por lo tanto, al costo de producción vamos a sumar estos dos importes, que son los 1.400 pesos. ¿Sí? ¿Sí? Y acá, algunos lo determinan también al cierre del ejercicio, acá vamos a insertar una celda, clic derecho, vamos a insertar, acá me va a faltar una. ¿Sí? ¿Sí? Acá vamos a determinar el resultado por producción. ¿Cómo se determina el resultado por producción agropecuaria? ¿Sí? Nosotros, el resultado por producción agropecuaria está compuesto por dos partes, la producción limone y el costo de producción limone. ¿Sí? Entonces, al costo de producción limone lo tenemos que acreditar y a producción limone, que estaba acreditado, lo tenemos que debitar. ¿Sí? Y la diferencia va a ser el resultado por producción, limpito, el resultado por crecimiento. ¿Sí? Entonces, vamos a debitar producción limone. Y vamos a acreditar costo de producción limone. Y la diferencia va a ser resultado por producción agropecuaria, que acá lo tenemos, resultado por producción agropecuaria. Bueno, producción limone, más, tenemos en una sola cuenta. ¿Sí? Producción limone era 250 mil. ¿Y cuánto es el costo por producción limone? Ahí tenemos que hacer el mayor. ¿Sí? A costo por producción limone, según mi mayor, lo tenemos por 140 mil pesos. ¿Sí? Ustedes tendrían que hacer su mayor de costo producción limone. Acá vamos a poner 140 mil pesos. Y la diferencia, 250 mil menos los 140 mil, es el resultado por producción agropecuaria. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Seguimos? Bueno, sigamos. ¿Entienden todo o no entienden nada? ¿Sí? Ahora, vamos a la venta. Vamos al momento 3. Y dice, los frutos fueron comercializados de contado efectivo. ¿Sí? Durante los meses de junio a agosto del 2019. Y se lo comercializó al mismo valor razonable neto de gasto en el punto de venta. ¿Sí? A 250 mil. Es decir, que el precio de venta era 300 mil. Y los gastos directos de venta ascendieron a 50 mil pesos. ¿Sí? Registremos la venta. Acá me dice, bueno. Primero hago la 100 caja venta. Caja venta. Acá tenemos la cuenta venta. ¿Por cuánto va a ser caja venta? Chicos. ¿Por cuánto lo ves? ¿Por 300 mil? ¿Ah? ¿Por 300 mil? Claro, la venta dice 300 mil. ¿Sí? Entonces, tenemos los 300 mil. ¿Pero qué me dice? Los gastos de venta necesarios para realizar, hay unas comisiones, lo que sea, todos los gastos son necesarios, impuestos, todo. Acá le damos directamente gasto. ¿Sí? Son de 50 mil. Entonces, hay que registrarlo también. ¿Sí o no, Cristian? Entonces, debitamos gasto directo de venta y acreditamos caja. Por 50 mil. ¿Sí? Algunos van a ver que hacen en un solo asiento contable y malo libro, hacen caja, entra 200, 250 mil, evitan gasto directo de venta por 50 mil y acreditan venta por 300. Yo lo divido, lo separo, es lo mismo. ¿Sí? Y si registramos la venta, tenemos que registrar el costo de venta. ¿O no, chicos? Y acá deben tener una cuenta, costo de venta, costo de mercadería vendida. Y vamos a acreditar, acá no hay mercadería. ¿Qué es la mercadería acá? ¿Qué vendimos? ¿Qué se va del activo? Limones. Los limones cosechados. ¿Sí o no? Sí, profesor. Los limones cosechados. ¿Cuántos son? ¿Por qué valor se van limones cosechados? A ver, voy a actualizar esto de nuevo. Ustedes, a medida que van actualizando, y acá me sale limones cosechados. Se vendió todo. Los 150 mil. ¿Ah? Que se vendió todo. Muy bien. Ya habíamos vendido todo los 250 mil. Y el costo de mercadería vendida es 250 mil. ¿Listo, chicos? Vamos. Ahora ya vendimos todo. El limonero, los limoneros quedaron peladitos. No hay ni un limón. Pero, ¿sí? Fuimos realizando gastos para que empiecen a crecer los limoncitos, los nuevos limoncitos que vamos a cosechar en el otro ejercicio contable. Entonces, ahí, le doy como dato, se realizan erogaciones para la producción de limones a ser cosechado en junio del 2020. O sea, el próximo año. Y ahí, tenemos otra cuenta que yo le puse, en vez de, para no mezclarlo, ¿sí? Le puse limone en proceso cosecha 2020. ¿Sí? Pero, en realidad, podemos usar directamente limón en proceso. ¿Sí? Porque ya no nos queda nada en el activo de limón en proceso del 2019. ¿Sí? Y vamos a acreditar caja. Y acá nos da el importe. Y dice que fueron 55 mil pesos. Ahora vamos al cierre. Llega el cierre del ejercicio el 31 de diciembre del 2019. Y tenemos que medir. Todo lo activo. Y en el activo, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar caja, valor nominal. Y vamos a tener los limones en proceso cosecha 2020. ¿Cómo se mide? Y yo le dije. Hay que analizar. Este es un activo biológico destinado a la venta. La norma contable, te decía que se mide si está en una etapa inicial de desarrollo o está en una etapa posterior. Si está en la inicial, a costo de reposición. Entonces, ahí yo le pongo como dato. Se miden al costo de reposición de los bienes y servicios necesarios para obtener un bien similar. ¿Sí? Entonces, tomamos y vamos a hacer lo que hacíamos en superior 1 de nuevo. ¿Sí? Entonces, vamos a medir esos limones en proceso. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Medición primaria. ¿Sí? Es costo de reposición. En este caso, 60.000. La medición secundaria, supuestamente acá, no, no, acá no nos dan, pero no tenemos problema de medición. Sí, acá, medición secundaria y suponemos, yo en el parcial igual le voy a dar, que es mayor a 60.000. Por lo tanto, la medición seleccionada, ¿cuál va a ser, chicos? La primaria. Muy bien. Me quedo con la menor, 60.000. ¿Y cuánto es el valor registrado? 55. Muy bien. Son los 55 estos que tengo acá registrados. Por lo tanto, hay un resultado por tenencia. Este es resultado por tenencia, no es resultado por producción. ¿O no? ¿Sí? Porque ha aumentado el costo de reproducción de ese limón. Entonces, nosotros vamos a registrar limón en proceso, cosecha 2020. Y vamos a acreditar resultado por producción. Y acá lo tenemos a la cuenta, resultado por producción, digo, resultado por tenencia, limón en proceso, cosecha 2020. Y ahora, respecto de los limón en proceso, nosotros ya los tenemos depreciados. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo le dije, lo podemos hacer acá o lo hacíamos arriba? Si lo hacíamos acá, acá teníamos que determinar recién el resultado por producción agropecuaria y todo. Yo lo hice arriba, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Teníamos, yo le había dado como dato que la planta en desarrollo, limonero en desarrollo, pasaba a limonero en producción. ¿Sí? Y es lo mismo que cuando pasaba un bien de uso a otras inversiones. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo se llamaba ese hecho económico? Por ejemplo, que pasaba un bien de uso a otro rubro, otras inversiones. ¿Cómo se llamaba ese hecho económico? No era baja. No, pues lo teníamos el bien todavía. Nada más que el nombre distinto, el destino del bien era distinto. Yo tenía una máquina y era bien de uso. Y ahora la destino al alquiler como actividad secundaria. Entonces sería otra inversión. ¿Qué hacíamos? ¿Qué tengo que hacer? Pasarla de bien de uso a otra inversión. ¿Cómo se llamaba ese? Eso, contablemente hablando. No, desafectar era cuando era obsoleto. Y ya lo mandábamos a un lugar ahí cuando no lo usábamos más. Eso es desafectar. ¿Cómo lo llamábamos? Transferencia. ¿Se acuerdan? Eran las transferencias. Teníamos que transferir una partida a otro rubro. ¿Entienden, chicos? Y ahora nosotros tenemos el limón en desarrollo pasa a ser limón en producción. Entonces tenemos que transferirlo. Le tenemos que acá no pasa otro rubro, sino que hay que cambiarle nombre a la cuenta, que sea representativa. Entonces vamos a tener, vamos a debitar limón en producción, pero limonero en producción un año. Va a ser el primer año que va a producir, así lo llamé yo, ¿sí? En la cuenta. Y vamos a acreditar limonero en desarrollo que teníamos por acá. Este limonero en desarrollo de dos años, ¿sí? ¿Cuál era el importe? Según los mayores, vamos a actualizar esto. Acá tienen ustedes siempre que hacer el mayor, ¿sí? El limonero en desarrollo tenía un importe de 110 mil pesos, ¿sí? Esto tenía 110 mil pesos más 110 mil pesos, ¿sí? Pero también, muchos autores, bueno, aconsejaban que el limonero, a medida que pasan los años, también le vamos cambiando el nombre, entonces le pongamos el de 11 años, ahora va a tener 12 años. El de 7 años, ahora va a tener 8 años, ¿sí? Entonces, a medida que van cumpliendo años, también lo vamos registrando. Y si registramos la cuenta madre, que es el valor de origen, o sea, limonero en producción de 11 años, también tenemos que registrar la depreciación acumulada del limonero de 11 años, que ahora va a ser depreciación acumulada del limonero de 8 años, ¿sí? ¿Alguna duda con eso, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, hagámosla con eso. Yo sí. Seguimos. Entonces, ahora va a ser limonero en producción, le cambiamos el nombre, cumple un año más, y ahora va a ser limonero en producción, 12 años, y antes era 12 años, ¿sí? El valor en el libro era 10.000, ¿se acuerdan? El valor de origen. Eso no cambia, porque estamos en el modelo de costo. Luego tenemos la depreciación acumulada de este limonero. Damos de baja depreciación acumulada al limonero en producción de 11 años, y vamos a acreditar depreciación acumulada al limonero en producción de 12 años. Y ahora sí necesito el mayor, porque esta habíamos, ¿sí? Acá tenemos las de 11 años, 3.900. Este eran 3.900. Y ahora van a ser, de depreciación acumulada, limonero en producción de 12 años. Y lo mismo hacemos con el de 7 años, ¿sí? Limonero en producción de 7 años. Ahora lo voy a debitar, va a ser de 8 años, perdón. Limonero en producción de 8 años, y voy a acreditar, limonero en producción 7 años. Vamos a ver los mayores. La depreciación acumulada de 7 años era 6.000. ¿Sí? Entonces, 6.000 pesos. Acá estoy haciendo más. Porque estoy tomando acá el valor de origen, que era 20.000. Sí, 20.000, profesor. Claro, era 20.000. Y ahora viene la depreciación acumulada. Del limonero de 8. Y acreditamos, depreciación acumulada, acumulada del limonero de 7. Y esto eran los 6.000. ¿Sí? Y acá yo voy actualizando. Y se me actualizan todos los datos. Y yo con esto ya puedo hacer los estados contables. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo hacía para abrir esa tablita? Ahora le voy a explicar. ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas de práctico? Profesor, el último asiento no es al revés. O sea, debitamos la depreciación acumulada de 7 años. Y acreditamos las de 8 porque estamos dando de baja las de 7. Claro, acá sí. ¿Sí? Acá lo vamos a cambiar. ¿Sí? Acá lo vamos a poner el de 7. Y acá vamos a acreditar la de 8. Gracias, Cristian. Muy bien. ¿Alguna duda de práctico? ¿Cómo lo asiento de la cosecha? ¿Cómo lo podía hacer de otra manera? ¿Cómo? No, pero no te entiendo de qué manera lo quisieras hacer. ¿No hay duda? Si podemos hacerlo de otra manera, determinar. No entiendo tu pregunta ahí, Florio. ¿Profe? Sí. Que durante las clases de ayer y de la práctica, habíamos visto una manera de cómo ir determinando todo. Digamos, sí entendí cómo se van metiendo las cuentas, limones cosechados, producción de limones y todo eso. Pero también vi otra manera de cómo tener los limones cosechados en base a los costos. O sea, ir atribuyéndole los costos porque para obtener los limones cosechados, las erogaciones necesarias son los gastos de cosecha, el costo de producción de limones. Y eso nos daría los limones cosechados, es decir, la medición de los limones cosechados. Esa es mi pregunta, porque lo podría hacer de otra manera. Ya me estuve fijando y creo que lo podría hacer de otra manera. ¿Esa manera podría ser válida? Claro, pero es lo mismo porque lo mismo te van a dar a cuenta. O sea, sí o sí van ahí a encontrar limones cosechados, todo. La forma, el momento, nada más es lo que vos cambiaría. Claro, el momento es lo que yo cambiaría. Sí, pero te va a dar lo mismo. O sea, va a llegar a los mismos resultados exactamente. ¿Podemos hacerlo así o en revoluciones? Sí, no, no hay problema. Vos van a llegar a los mismos resultados. No hay drama. O sea, nunca te van a cambiar un monto distinto de limones cosechados, un costo de producción, siempre va a ser el mismo. Sí. Nada más que vos lo vas a hacer de otra forma el registro. Sí. Sí, ese era mi duda. Pero el momento nada más va a cambiar. Claro, el momento nada más, las cuentas y todo eso va a quedar igual. El monto va a quedar lo mismo. Sí. Gracias, profesor. No, de nada. Gracias.